¿Qué tal? Bienvenidos a este video donde vamos a continuar un poco con el video anterior y lo vamos a llevar un poco más allá porque yo les comentaba que la función sustituir se fija si la letra es mayúscula o minúscula por ejemplo si aquí le puse B me va a decir que son 3 porque no tomé en cuenta la mayúscula y si yo le pongo una B mayúscula me va a decir que es 1 pero ¿qué pasa si lo quiero escribir como quiero? si yo quiero escribir la B minúscula quiero que me dé 4 porque no me interesa que distinga, entonces ¿qué tenemos que hacer para arreglar esto? bueno pues no es mucha cosa lo que tenemos que hacer, tenemos que copiar esta misma función CTRL-C y decirle el resultado este se lo vas a sumar a este mismo resultado déjenme mover la pantalla para acá, pero lo que esté en C2 lo vas a poner en mayúsculas entonces ahora sí, si yo le pongo B minúscula me da 4 si yo le pongo cualquier otra letra O me da 6 pero si aquí por ejemplo yo, nada más para que vean que si está funcionando O mayúscula y O mayúscula sigue dando 6 ok, eso no pasaba con el ejemplo anterior el detalle que si yo pongo aquí una B mayúscula me va a dar 2 ¿y por qué me da 2? porque aquí en la primera parte lo va a encontrar bien y va a decir, ah bueno pues encontré una y la segunda como tiene mayúsculas va a decir, ah entonces también la encontré bien y vas a sumar el otro 1, por eso nos da 2 entonces para acabar de validar esto como se debe este segundo parámetro le voy a decir que lo busque en minúsculas ahora me debe dar 1 ok, ¿por qué? porque esta primera parte, déjenme mover para acá para que lo puedan ver mejor esta primera parte que convierte la mayúscula en minúscula ya no la va a encontrar, entonces va a dar 0 y esta segunda parte que está en mayúsculas y no importa que le escriban mayúsculas la va a encontrar bien y nos va a dar el 1 que andamos buscando y así quedaría nuestra función sin importar cómo escriben ustedes la letra a contabilizar en mayúsculas o minúsculas si les gustó este video corran la voz compártanlo, denle like y nos vemos en el próximo hasta luego